Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Proyex Hospital, da gusto empezar a grabar y tener aquí este mensaje. Objetivo completado, hemos tratado a 10 pacientes en traumatología y ortopedia en un solo día y además hemos obtenido una bonita subvención de 50.000 dólares por parte del gobierno. Maravilloso. Teníamos a Manuel Fernández en el último vídeo, lo cerramos con este caso de una fístula intestinal o tal vez una colitis lucerosa que estaba pendiente pues de diagnóstico. Le van a hacer ahora sí una radiografía con papilla de bario para intentar diagnosticarlo con certeza y ahí lo tenemos en la nueva sala también que construimos de radiografía en el vídeo anterior. Al final pues nos viene estupendamente para poder evitar saturaciones en este servicio de radiología. Bueno, vamos a dejar a este hombre con su tratamiento. Vemos por aquí a más pacientes que los están trayendo directamente a este departamento. Mira qué bien de medicina interna. Qué cosa más maja, cómo ha quedado esto. Por cierto, a ver qué te están haciendo a ti Marcos Martínez porque tienes Andrax pulmonar. Ojo, ojo a esto. Es una infección importante causada por la bacteria Bacillus anthracis. Se contagia por sus esporas que usualmente son de origen animal. El contagio pues es típicamente como nos dicen por aquí por vía respiratoria oral o por lesiones cutáneas. Bueno pues lo trasladan de vuelta a la habitación. No necesita pasar por la uvi ni mucho menos. Así que genial. Ahí lo tenemos ingresado en planta. Esta dolencia de momento nos arroja ya una factura de 1.440 dólares que nos van a venir pues vamos estupendamente. Y fijaos que todas estas camas están ocupadas. Tenemos 4 camas ocupadas. Bueno, hay todavía muchísimas disponibles y eso nos da mucha tranquilidad también. Carolina Parra es otro caso que está aquí en medicina interna. Mujer jubilada, perteneciente a la aseguradora Bisturi. Tiene anemia hemolítica. Ocurre cuando se produce pues una hemólisis o rotura normal de eritrocitos en los vasos sanguíneos o cualquier otra parte. Bueno, lo que requiere aquí es una transfusión sanguínea. Nos indican que está ingresada en planta. Efectivamente aquí le están haciendo pues una observación y se la llevan ya de nuevo a planta. La ha estado atendiendo el doctor Ricardo García, especialista de nuestra de nuestro departamento de medicina interna. Y para allá se va nuevamente. Y lo que no he visto es salir a la ambulancia ni muchísimo menos. Como ya os comenté tardará todavía unas poquitas horas en entrar en funcionamiento. Así que vamos a dejar correr el juego a velocidades un poco mayores a las habituales para ver si eso se ha activado. Porque debe ser pues realmente bonito verlo en acción. El hospital pues bueno tiene dos plantas. Sin embargo hay que pensar ya en construir una tercera y dedicarla pues a alguno de los servicios que tenemos por aquí todavía pendientes. Como puede ser cardiología o por ejemplo neurología. Servicios que hay que construir obligatoriamente para que nuestro hospital pues sea un hospital de referencia ya en esta materia. Y por supuesto ofrecer una buena cantidad de servicios a toda la población que tenemos a nuestro alcance. Por lo que parece pues es una gran suciedad por la gran cantidad de casos y dolencias que estamos atendiendo. Y esto de la suciedad en los pasillos pues es realmente lamentable. Yo no sé. Tenemos un montonazo de personal de limpieza. Bueno aquí tenemos a solo uno. Voy a contratar a otro. Vamos a ver. Porque es que la suciedad nos puede acabar amargando el día. Brooke Adams. Tú llegarías tarde. Nos vamos a coger a Guillermo Romero. No estás mal. La verdad es que no. Tienes una eficiencia del 69% y una destreza del 70%. Me gusta un montonazo. Te vienes con nosotros. Contratado quedas. Por supuesto. Ahí estás. Por aquí para el turno de día tenemos a María Gómez y a Juan Varela. Y por la noche voy a contratar a otra persona más. Tú trabajas bien por la noche. Pero claro llegarías tarde. Y claro me interesa que estés trabajando todo el rato. Por aquí tenemos a Roberto Ortega que se le es realmente barato. Pero vamos no es el mejor en tareas de limpieza. Bueno pues vamos a coger a Carlos Alonso. Solo que son 200 dólares de salario. Es una pasta. Es muchísimo dinero. Bueno ahí estamos. Fijaos aquí. ¿Qué pasa aquí? Larga espera para un examen. Sí. Como estés esperando que te hagan un tag Manuel Aguilar a estas horas de la noche. Pues ya te digo. Espera sentado. Tela. Tela. Porque es que no te van a atender ni en broma. Lo tenemos aquí. Y no le van a atender por la sencilla razón que no tenemos personal trabajando en radiología para que le hagan esas pruebas por la noche. Larga espera para una cama de hospitalización. No hay ninguna cama libre en la hospitalización requerida. Ingreso en UBI. Sí. En cirugía general. Bueno vamos a echarle un vistacito. Cirugía general. La UBI. Efectivamente tenemos las tres camas llenas. Bueno y lo que tenemos también es una cantidad de basura por todas partes. Impresionante. Bueno esta gente. No sé. Al final tú llevas Alberto Aguilar con nosotros ya muchísimo tiempo. Es impresionante. Anda no fastidies. Carolina Fernández. Una de nuestras empleadas. También está borracha. Se emborrachó anoche. Vas a llegar con resaca. Vaya. Y es que además Carolina Fernández es toda una eminencia médica. Es gamer también. Ojo al dato. Y se ha emborrachado. Vale. Estas fiestas descontroladas hay que empezar a mirarlas un poco con lupa. Objetivo completado. Alcanza el 70% de prestigio al final del día. Cirugía general. Muy bien. El siguiente becario disponible para contratar sería un gran candidato. Muy bien. Y tenemos por aquí objetivo para la aseguradera. Permita la hospitalización de cirugía general. Recompensa ambulancias. No me digas que nos vais a dar de recompensa. Eso. Objetivo para la seguridad ha sido completo. Vale. Compra una ambulancia. Recompensa dos pacientes hospitalizados más por día. Ah y tenemos más noticias. Diez pacientes por día tratados en cirugía general con 50 mil dólares de subvención y más noticias interesantes. Anda. Esto no se acaba. Tenemos un 8 ya de puntuación en cirugía general. Muy bien. Como en otra recompensa. Y esto es un no parar. Toma ya otro 8 para traumatología y ortopedia. De acuerdo. Ya hemos terminado. Larga espera para un examen. Sí. Ya os digo que como estáis esperando para que os hagan un TAC a estas alturas de la noche pues con calma. Os lo podéis tomar con mucha calma porque además no voy a contratar a nadie para consultas de ese estilo en horario de noche. Lo único que claro. Esto es lo que me deja con una espinita clavada porque tenemos tres camas en esta UBI y desde luego como no los mandemos directamente ya a planta. Esto se va a hacer muy muy largo y no vamos a poder meter a nadie más aquí. Y claro. Eso va creando un pequeño tapón. Un pequeño colapso en nuestro sistema. Si tenemos pocas camas para poder atender a todos los pacientes. Bueno. A ver si alguna de estas personas acaba ingresada en planta. 2.560 dólares. Es impresionante lo que nos dejan ahí. Es tremendo. Manuel Fernández. A ver. A ver si al final acabáis pasando a planta. Vamos a pasar al turno de día que es donde hay más acción siempre. Porque he escuchado el sonido de una ambulancia. Fijaos. Ya no tenemos ninguna ambulancia aquí aparcada. Y eso significa que ha habido alguna urgencia y ha salido donde sea pitando. Así que vamos a esperar a que venga. Aunque sea de noche. Porque tengo curiosidad por verla llegar. A ver qué nos trae. Seguramente alguna urgencia. Algún paciente pues que necesite esto. Una atención médica con mucha urgencia. Qué bueno. Qué bueno. No me refiero al reguero de sangre que va soltando. Impresionante. Vamos a echarle un vistazo porque estas dolencias son distintas a otras que suelen traer. Yo he visto incluso fracturas abiertas y demás. A lo mejor por una pelea o una mala caída. Curioso. Son dolencias también muy diferentes a las que solemos estar acostumbrados a ver. En este caso nos encontramos con hemorragia severa, peligro alto, lesión en el pecho, herida abierta, ambulancia que se va otra vez. Ahora va a tener una cantidad de acción tremendo esto. Bueno, le están intentando aquí tratar. Atención de urgencias, vendaje compresivo. Es lo que tienen ahora mismo activo. No se sabe exactamente si tiene una laceración pulmonar, una rotura traumática de aorta. Ojo, ojo con eso. O una parada cardíaca traumática. A ver en qué acaba la cosa, porque estos casos además suelen ser bastante graves y pueden afectar seriamente a la integridad física de los pacientes y perder la vida si no se tratan en condiciones. Un ecofaz, después de una monitorización cardíaca, de acuerdo, tiene dos síntomas ocultos. Tiene una laceración pulmonar. ¿Y qué es esto? Pues un traumatismo penetrante que se produce cuando un objeto penetra la piel y entra en el tejido del cuerpo creando una herida abierta. La laceración pulmonar estará presente. Sí, en este caso queda claro. Síntomas actuales. Neumatocele, cavidad llena de aire en pulmones debido a una laceración pulmonar. Necesita esto pues oxigenoterapia. Y esto pues cirugía pulmonar. Ojo con estas dolencias, estas urgencias que suelen llegar. Son las 7 de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo? Y llega aquí un nuevo caso que no sé si vamos a poder atender. Ojo, ¿eh? Ojo con eso porque están trasladando un nuevo paciente desde esta ambulancia. Muy llamativo. Vamos a poner esto en favoritos. Que como no lo saquen rápidamente de aquí, vamos a tener algún problemilla. Y esta estancia a lo mejor tenemos que ampliarla un pelín para dar cabida pues a este tipo de urgencias que como lleguen con mucha frecuencia, ya os digo, nos van a saturar el servicio de urgencias rapidísimo. Bueno, nos dicen por aquí que el paciente favorito ha sido tratado y vuelve a casa. Alberto Aguilar. Muy bien. Ya ha recuperado. 560 dólares de factura. Un buen montón de tratamientos activos que tienes. Cuídate, Alberto. Que te vaya todo bien. Eso es. A esta paciente la sacan ya de aquí. Descargan al otro paciente de la ambulancia. Esto definitivamente tendríamos que solucionarlo para dar cabida con más facilidad a las urgencias. Roberto Martínez. 2.800 de factura. Cálculos biliares. Se produce normalmente por la bilirrubina, ácidos biliares y calcio formados en la vesícula biliar. Los cálculos normalmente son asintomáticos, sin embargo, si obstruyen el conducto biliar o estructuras adyacentes pueden ser extremadamente dolorosas. Tiene una perforación vesicular, ruptura de la vesícula biliar y liberación de su contenido en la cavidad abdominal. Este es un síntoma realmente grave, que es con lo que lo están tratando. No sé dónde te van a llevar. Retraslado a la habitación. Bueno, tu estancia, desde luego en este box, ha sido rápida. Express. Visto y no visto prácticamente. Te llevan directamente a la UBI. De acuerdo. Vienes por parte de la aseguradora Sani Seguros. Bueno, bastante llamativo. Ya estamos viendo cómo funciona el tema de las ambulancias. Es curioso. Es realmente curioso. Con dolencias totalmente nuevas y muy diferentes a todo lo que hemos visto anteriormente. Eva Sánchez acaba de llegar al servicio de urgencias. Se va hacia la recepción. Ahí está hablando con la recepcionista. Y paciente favorito colapsando. Eva Soto con la laceración pulmonar. Tiene shock hipovolémico. Es potencialmente mortal. Bueno, vamos a echarle un vistazo porque la van a tener que atender en breve. Esta mujer se nos va. Decidme que vais para allá corriendo. Sí, efectivamente. Porque es que la cosa no pinta bien para esta mujer. No sé qué te van a hacer. Te van a trasladar a la UCI. Y bueno, viene por aquí un paciente con un diagnóstico incorrecto. Pedro Rodríguez. ¿Quién te atendió? Lo sabía. Lisa Clark. Es una fenómena. No la despido simplemente pues oye porque resulta también llamativo ver cómo esta doctora mete la pata un día así y otro también. Bueno, de momento. A ver, contusión de pierna. ¿Qué te han hecho a ti? Tríaje la llegada de entrevista. Te han hecho una entrevista. Mira qué bien. Vamos a mandarte. Mira, un examen físico. De momento eso. Mira, te va a tratar Victoria Díaz. Tengo bastante más fe en que esto vaya mejor con Victoria Díaz. De momento que están con el examen físico. Vamos a echarle un vistazo a la otra mujer. Como la tenemos ahí marcada como favorita, pues desde luego no hay problema. Si surge alguna cosilla pues nos lo van a comunicar rápidamente. Victoria Díaz, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Mejor te curas en salud. Efectivamente le vamos a hacer una radiografía del miembro inferior de la pierna a ver qué tiene. Si una fractura simple de peroné o una contusión. Bueno, pues salimos ahora de dudas. Más no creo que tardes mucho en hacerte esa prueba. Vamos a ponerte también en favoritos, que siempre es curioso. Y paciente monitoreado está colapsando. Clara García con una insuficiencia renal crónica. Pues tela, tela con la mañana. La dejan ahí. Examen físico. De acuerdo. Está muy bien hecho. La verdad es que cómo atienden a los pacientes en cuanto hay alguna urgencia, algún síntoma que se sale de lo normal. Procedimiento en el laboratorio y descubierto un nuevo síntoma para Pedro Rodríguez. Contusión de gemelo. Ah, al final era una simple contusión. Pues anda, con una fractura, una contusión, tela. Bueno, en cualquier caso ya tenemos aquí el diagnóstico para este hombre. Tendrá que volver a visitar a Victoria Díaz para que le aplique pues un tratamiento en condiciones de acuerdo a esta dolencia crema anestésica. De acuerdo. Bueno, ya lo dejamos. Sabemos lo que tiene. El tratamiento pues va a ser bastante sencillo. De hecho ya puede acceder a la consulta. Le va a atender en este caso Thomas Allen. De acuerdo. Pues muy bien. La cosa funciona de forma adecuada. Voy a intentar ampliar esta sala. A ver si sale bien la cosa. Estaba dándole los últimos retoques al centro de emergencias que tenemos aquí en urgencias. Me queda colocar tan solo este desfibrilador. Lo coloco aquí en esta pared y ya debería estar funcionando esta sala sin problemas. ¿Qué hecho? Simplemente añadir una nueva camilla adicional para poder atender a dos pacientes de forma simultánea. Aunque la privacidad en el juego pues tampoco es que esté representada. Nos vamos a hacer la idea de que es necesaria una, aunque sea falsa, sensación de intimidad. Y he colocado pues por aquí unos biombos para poder garantizar esa intimidad que os comentaba. En principio ya podríamos atender tranquilamente a dos pacientes al mismo tiempo que lleguen en ambulancia o uno a pie que llegue, el otro en ambulancia. Bueno, sea como fuere, tenemos ahora ya dos camillas para trabajar cómodamente. Nuestra ambulancia, por cierto, sigue aquí parada. No nos traen a nadie más de momento. De acuerdo. Le echamos un vistazo a Eva Soto que está ingresada aquí en la UCI con una transfusión sanguínea. Falta le hace. Ahora el síntoma más preocupante para nuestro equipo médico es el neumatocele que tenemos por aquí. Que bueno, con oxigenoterapia pues podría solucionarse. Sin embargo, compruebo que le están dando prioridad como también es normal a la transfusión sanguínea y es de suponer que después le harán la oxigenoterapia si es que no se la hacen de inmediato en este mismo momento. Ya lo averiguaremos en cualquier caso porque esto ya está aquí como favorito esta persona y la satisfacción, si es que puede estar satisfecha, es bastante alta con el tratamiento que está recibiendo nuestro hospital. Y la factura, leches que factura, 3.100 dólares. Es impresionante lo que nos va a dejar en cuenta. Bueno, pues muy bien. Alguna cosita más que tengamos que mirar por aquí. Desde luego, la sala de espera pues ahora ya es un poco más estrecha, más angosta, pero hemos favorecido pues la parte práctica de nuestro hospital ampliando pues estas salas. Esta sala no la he podido ampliar hasta aquí. Era lo que me habría gustado, pero bueno, iba a quedar ya esto demasiado en línea con la puerta y no es plan de que nada más entrar al hospital la gente se dé de narices con un muro que sería el de este centro de emergencias. Así que bueno, no ha sido tan amplia la mejora como me hubiese gustado, pero ahí está funcionando en condiciones. Y ahora se pone a llover, me imagino yo que los suelos se ensuciaran más para mi desesperación, que odio ver los suelos sucios aquí y por allá, pero bueno, es lo que toca. De momento los suelos más sucios son los de la zona de urgencias, porque en la parte de arriba me imagino yo que estará todo pues más o menos brillante. Bueno, tampoco vamos a pedir que esté brillante literalmente la cosa, pero sí lo más aceptable posible para un hospital que al fin y al cabo pues se tiene que relucir en cuestiones también de higiene de las instalaciones, sino qué hospital sería este si está tan sucio como cualquier calle de nuestro entorno. Así que bueno, ahí están. Este servicio de radiología ahora empieza a funcionar en condiciones. Como veis, tenemos incluso aquí una paciente esperando que le hagan un TAC. De acuerdo, sin embargo, veíamos aquí como estaban haciéndole una radiografía a un caballero y otra radiografía que están haciendo por aquí. Así que la espera desde luego es muy muy pequeñita. Y bueno, Sara Rojas pues va de una silla a la otra esperando que le hagan el TAC de marras, que me imagino yo que será en este aparatito que tenemos aquí. Y es que Andrea Sant está esperando que la trasladen de nuevo a la habitación. Una habitación que está en la zona de urgencias. Ahí van con la camilla, la ponen ahí y se la llevan tan ricamente para allá. Y ahora sí, ahora ya puede pasar la señora Sara Rojas a que le hagan la prueba tranquilamente que tiene la posibilidad de sufrir o enfisema o EPOC. Paciente con la pasando. Vamos a tener que dejar a Sara Rojas con el diagnóstico para otra ocasión. A ver. Neumotórax. Francisco Álvarez, de la aseguradora Barato Care. Cajero, 2.880 de factura y estás aquí tirado en la sala de espera, pero literalmente. Qué leñazo. Fallo respiratorio. Esto es grave. Bueno, realmente es que tiene un montón de cosas graves. Ojo, eh. Fallo respiratorio como resultado del intercambio de gases inadecuado para el sistema respiratorio. Tiene aquí, ya diagnosticado eso sí, el neumotórax. El colapso pulmonar o neumotórax ocurre cuando el aire escapa de los pulmones llenando el espacio entre el pulmón y la pared torácica, evitando la expansión del pulmón afectado. Habrá que echarle un vistazo a ver en dónde lo van a ingresar. Sería bastante interesante. Ahí está. Ingresado. Muy bien. De acuerdo. Bueno, lo acaban de ingresar en la UCI. Era lo esperable. Ha pasado de la planta superior a la planta inferior. Muy bien. Cianosis. Si es que este hombre tiene de todo. Bueno, la doctora que le está atendiendo, Nancy Lee, es una especialista maravillosa de la UCI. Así que es de esperar que este hombre acabe saliendo adelante en condiciones. Así lo deseamos todos, por supuesto. ¿Le van a examinar? No, le van a tratar. A ver. Vamos a echarle un vistazo. Para arriba. Para arriba. A ver dónde te llevan exactamente. Hola, directamente aquí. Vaya, eh. Vaya, vaya. Operación. Directamente. Cirugía pulmonar. Bueno, pues bastante interesante. Ha pasado de la sala de espera directamente al quirófano. A ver qué tal se desarrolla la cosa. Y nos informarán de ello en breve. Porque como están favoritos. Así que sin ningún problema. Volvemos otra vez para abajo. Mientras desarrollan esa operación y esta ambulancia. Pues que de momento no nos ha traído más que dos casos. Y eso que nosotros hemos ampliado el centro de urgencias. Para poder tratar al personal que nos traigan con la mayor brevedad posible. Aquí cuántas camas tenemos ocupadas. Estoy revisando qué tal va el tema de las camas. Para que no haya problemas a la hora de admitir pacientes. Tenemos tres ocupadas. Tres vacías. Muy bien. Le echamos un vistazo a cirugía general. Vale, tenemos todavía dos camas libres. Y en cirugía general. Hay un montonazo de camas siempre ocupadas. Muy, muy, muy bueno para nosotros. Eso desde luego. Porque además nos suelen dejar facturas. Bueno, esta desde luego es pequeña. Iba a decir que nos dejaban facturas cuantiosas. Dos mil setecientos. Cuatrocientos. Vaya. Dos mil. Eso está mejor. Por aquí mil quinientos cuarenta. No está mal. No está mal. Porque eso sirve para llenar la hucha de forma rápida. Y si tenemos préstamos, quitarlos también cuanto antes llegado el caso. Bueno, como siempre, cuando cae la noche, los pasillos dan pena. Esta otra estancia tenemos tres camas ocupadas. Esta me imagino yo que estará libre. Ahora tenemos otras dos libres. Vale. Muy bien. Tenemos a Jaime Álvarez ingresado durmiendo con un síndrome de túnel carpiano. Y por aquí tenemos a José Pastor. Miositis por cuerpos de inclusión. Vale. Tratado con corticoides y demás. Sin problema en esa sección. Por aquí que tenemos todo tranquilo. También esta sala tiene muchísimo espacio. No hay problemas. Talasemia. Desorden sanguíneo hereditario. Lo están tratando con una transfusión sanguínea. De acuerdo. Por aquí este otro paciente. Sara Rojas. Larga espera para un examen. Ya. Manuel, como te estés esperando a estas horas hacer un examen de TAC. Pues eso. Espera sentado. O bueno, estás tumbado. Así que mejor todavía. Larga espera para otro examen. Para Carolina Díaz. Es que no. Que no solemos hacer pruebas de estas por la noche. O teosclerosis. La cantidad de nuevas dolencias que surgen según vamos abriendo nuevas consultas en nuestro hospital. Y hablando de nuevas consultas, lo ideal sería que fuésemos pensando en construir una nueva planta. Seguramente ya en el próximo episodio nos metamos con ello. Una nueva planta y así de paso pues inauguramos algún servicio. Neurología o cardiología. Yo creo que puede ser buena idea meternos ya con cardiología. A ver qué casos nos llegan. Y desde luego no andar con apreturas, con espacios reducidos y utilizar esa planta en condiciones. Para que todos nuestros pacientes y también el personal se sientan cómodos. Puedan trabajar tranquilamente y con un entorno pues realmente agradable. Y nosotros vamos a ir dejándolo ya por el momento con esta perspectiva de nuestro hospital. Pues prácticamente a las 12 de la noche de este largo día. Con urgencias y con un montonazo de las dolencias que hemos tratado. Todas ellas satisfactoriamente. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.